de la Navidad, un espacio que evoca las tradiciones y los juegos navideños. Jota Cantillo nos tiene todos los detalles, adelante Jota, muy buenas. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial, así es, a Medellín ya llega la Sinfonía de Santa, una experiencia navideña y tecnológica con programación artística, cultural y musical durante todo diciembre, una experiencia para toda la familia. La Sinfonía de Santa llegó a Envigado con un montaje que cuenta con tres estaciones sensoriales, una experiencia inmersiva que mezcla tecnología, audio, video y espacios interactivos. Una experiencia completa, entonces está el Bosque Encantado donde te cuenta una historia santa, vas a sentir el olor al chocolate, el olor a Navidad, a galletas, luego vas a pasar a la estación de Santa, donde vienes y te tomas una foto y terminas todo este recorrido en nuestro árbol de Navidad, que es un árbol de cinco metros de altura, donde tenemos unas pantallas táctiles, donde también hay un cuento, los niños juegan con estas pantallas táctiles y van apareciendo los personajes de la Sinfonía de Santa. Diferentes sentidos como el olfato, el tacto, el movimiento y las melodías de la Sinfonía se experimentan en una historia que envuelve a este parque navideño. Hasta el 9 de enero, grandes y chicos, podrán disfrutar de este espacio que rinde homenaje a las tradiciones navideñas. Así me despido entonces, un abrazo, nos vemos pronto. Chao. Chau. 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 Chau.